El gobierno de Nicaragua debió haber congelado el precio tarifario durante el tiempo que dure la pandemia en vez de la reducción del 3%, afirma Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Porque de esta manera estás evitando que se den, digamos, alzas decretadas, ya sea por el INE, por el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, y aliviaría bastante a la situación socioeconómica y política que tenemos los nicaragüenses, más el acentuamiento que hemos tenido con el COVID-19. De esta manera, te lo voy a poner fácil. El pasaje urbano de la ciudad capital desde el gobierno de Bolaño se congeló. Pasaría lo mismo con el pliego tarifario. Una congelación de 18 meses sería un respiro y un alivio a la economía de los hogares nicaragüenses. Y de esta manera también el Estado no tuviera que estar ejerciendo o emitiendo decretos de alteración del consumo energético del pliego tarifario o el precio elevándolo constantemente. Porque sea que baje más el barril de petróleo o se mantenga en los rangos que se mantiene actualmente, que es un rango aceptable, no sufriríamos más alza. Quedarían congeladas hasta un nuevo decreto de descongelamiento del pliego tarifario. Y esto sería algo mejor y más contundente que hacer una rebaja irrisoria, inconsecuente y real de un 3% que no beneficia absolutamente a nadie. Arriola explica qué significado tiene el 3% para el bolsillo de la población. Digamos que cada mil córdobas en factura te van a rebajar 30 córdobas. Si vos pagabas una factura de 1.400 córdobas, tu rebaja va a ser de 30 córdobas. Y entonces, ¿qué significa? Que prácticamente es una burla. Simplemente te están dando la oportunidad de que puedas comprar frijoles a 30 córdobas, como están actualmente. Y esto sería también un parte inesperada del gobierno que la sacó por debajo de la manga de la camisa para pagar un poco la inconformidad de la ciudadanía con la tarifa energética y los reclamos constantes que tiene Disnorte y Disur a nivel de Managua y a nivel de los departamentos. Noticias 12, Darlen Tellez.